Muy buenos días a todos. Algunos de ustedes, bueno, en primer lugar, lógicamente tengo que saludar al presidente del Grupo Vocento. Muchas gracias por la amable invitación al director general del Norte de Castilla y al director del Norte de Castilla. También muchas gracias por vuestras palabras, por esas confidencias que has compartido aquí con todos nosotros. Muchas gracias al director general de Unicaja, querido Chema, muchas gracias por este acto. Al presidente de las Cortes y a los miembros del Gobierno regional y a todas las personas que aquí estáis, especialmente los que venís de otras latitudes. Fernando, un abrazo muy fuerte al alcalde de Plasencia, que ha comentado las confidencias, está de moda, pues bien dichas están y no hay ningún problema. Quería decir que para los que me conocen saben que en los últimos días he experimentado un cambio físico, me he operado la vista, por tanto no tengo gafas. Y eso pone de manifiesto que cuando no duermo bien se me notan algo más las ojeras y llevo casi una semana sin dormir bien como el 95% de los españoles. En cualquier caso, he hecho esta precisión. Es un placer estar aquí con todos ustedes para abordar el tema del reto demográfico, que es un problema de magnitud importante que tenemos que afrontar entre todos. Y, además, lo hago después de haber hecho el balance de los primeros meses de Gobierno. Lo hicimos, tuvimos la oportunidad de hacer ese balance, Francisco Higé, al vicepresidente de la Junta y yo mismo. Ha sido un balance claramente satisfactorio en los primeros meses de Gobierno, siendo conscientes que ha habido un mes complicado, que es el mes de agosto, y que también hemos vivido otro mes de campaña y pre-campaña de las elecciones que ha distorsionado lo que es la actividad ordinaria y normal del Gobierno regional. Pero digo que es el balance satisfactorio de lo que consideramos que tiene que ser un Gobierno cercano y transformador, basado en el diálogo, por un lado, pero también en la transparencia y en la regeneración, por otro. Un Gobierno que tiene una perspectiva, un horizonte de cuatro años y que, entre sus objetivos, está, por un lado, la mejora de la calidad de los servicios públicos, por otro lado, hacer de nuestra economía una economía más activa y dinámica para seguir creando empleo, y, por último, el impulso del desarrollo rural para hacer frente, precisamente, al reto demográfico. La crisis demográfica van a coincidir todos conmigo y, muy especialmente, quien ha tenido entre las responsabilidades del Gobierno de España, la vicesecretaria nacional del Partido Popular, que tuvo las funciones de ser ministra del Gobierno de España, Isabel García Tejerina, es un reto que afecta a las sociedades desarrolladas. Sin duda, es uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea y, por supuesto, España y, desde luego, Castilla y León, que tiene unas características propias por la idiosincrasia de nuestra comunidad autónoma. Como ya se ha puesto aquí de manifiesto, somos la comunidad autónoma más extensa de España, somos más grandes en superficie que muchos países. Sin ir más lejos, somos más extensos que nuestros hermanos portugueses en superficie, lógicamente. Contamos, además, con una gran dispersión de la población y, además, siendo una comunidad de interior, eso acrecienta los problemas por cuanto sigue manteniendo esa tendencia de la población de ubicarse en las áreas de costa para desarrollar su proyecto de vida. Pero no todo tiene que ser negativo. En Castilla y León tenemos una elevada esperanza de vida. Estamos entre los territorios, las regiones, las comunidades autónomas con mayor esperanza de vida de todo el mundo desarrollado. Yo creo que tan solo nos supera Japón. Y, por otro lado, además, también puedo decir que, por tanto, todos podemos afirmar que en esta tierra se vive mucho y, además, se vive muy bien. Por tanto, eso es algo que tiene que animar e incitar a las personas a que vengan aquí a vivir y a desarrollar ese proyecto de vida. En nuestra comunidad autónoma se registra, por tanto, un elevado porcentaje de personas mayores. Y quiero también poner en valor algo que suele pasar desapercibido en las reflexiones. En estos momentos el saldo migratorio es positivo. Es decir, viene mucha más gente de la que se va. Y eso también hay que insistir en ello. La estadística es verdad que no es suficiente para decir que nuestra natalidad es especialmente baja. Estamos en una tasa del 1,14 hijos por mujer, cuando la media de España es el 1,31 y, desde luego, muy lejos de lo que se considera la referencia de reemplazo, que sería en el 2,1. Por tanto, ahí es algo en el que tenemos que hacer hincapié en los próximos años y en las próximas medidas. Pero es verdad también que ese es un problema de toda España y de todas las comunidades autónomas. Por tanto, he dicho cuestiones positivas, cuestiones negativas. Otra positiva, se está aumentando el número de afiliados extranjeros a la seguridad social. Y, además, de las siete provincias donde en España se han incrementado el número de nacimientos, de esas siete, cuatro son de Castilla y León, que son Zamora, León, Soria y Salamanca. Estamos hablando, por tanto, del oeste de la comunidad y del este también de Castilla y León. Planteado así, nos encontramos, por tanto, con el mayor desafío que tenemos como comunidad autónoma. Y, además, es un desafío que no se puede afrontar en solitario ni, desde luego, con fórmulas mágicas. Son necesarias medidas globales, estrategias conjuntas en España y también en la Unión Europea. Pero lo que no podemos hacer desde Castilla y León es estar cruzados de brazos esperando a que el Gobierno de España o la Unión Europea concreten las medidas. Por eso, todas las medidas de la Junta de Castilla y León están impregnadas de la perspectiva del reto demográfico. Queremos potenciar los servicios públicos. Queremos también impulsar el desarrollo rural. Queremos incentivar la natalidad y la conciliación de las familias. Reforzar la presencia y la cercanía de las administraciones en el territorio. Y, por supuesto, aumentar la actividad económica para crear empleo y facilitar oportunidades. Antes de desgranar estos puntos, lo haré de la manera más concisa posible, quiero remarcar que este problema es un problema que viene de lejos y, desde hace mucho tiempo, se viene trabajando en ello. Tenemos que insistir en medidas. Pero ya en el año 2010, desde la Junta de Castilla y León, se habló de una agenda para la población. En el año 2015 se creó un Consejo de Políticas Demográficas y, más recientemente, se creó con otras comunidades autónomas el Foro de Regiones Españolas ante los desafíos demográficos. Por tanto, el camino empezó hace mucho tiempo y también las medidas empezaron hace mucho tiempo. Pero, como digo, antes de hablar de esas oportunidades que tenemos que afrontar, yo quiero decir que creo en el potencial de esta tierra. Que creo en las ciudades, en los pueblos y en las áreas rurales de esta tierra. Y, sobre todo, que creo en las personas de Castilla y León, que, como muy bien decía el director general de Unicaja, hemos demostrado a lo largo de nuestra historia la capacidad de iniciativa y la capacidad de superar los retos, por difíciles que estos fueran. Y, como él muy bien ha dicho, no estamos hablando de la España vaciada. Estamos hablando de la España de las oportunidades. Tenemos que conseguir que un término o un hecho que existe y que es cierto no lo podamos definir con un término que suena peñorativo, la España vaciada, sino un término al que aspiramos a afrontar en el futuro, con optimismo, con ilusión y también con soluciones, la España de las oportunidades. Por eso vamos a hablar de las oportunidades. En primer lugar, ofrecer servicios públicos de calidad en el territorio. Cuánto agradezco la presencia hoy aquí de la consejera de Sanidad, de Verónica, porque nuestro compromiso con la sanidad pública universal, gratuita y de calidad en todo el territorio es irrenunciable. Con hospitales en las grandes ciudades, pero también con centros de salud y consultorios en el mundo rural. Lo que no vamos a hacer es quedarnos cruzados de brazo diciendo, así se venían haciendo las cosas. Queremos mejorar, queremos ambicionar lo mejor para todas las personas, en especial a las del mundo rural, porque para nosotros no hay habitantes de primera y de segunda. Todas tienen la misma clasificación, personas de primera. También tenemos unos servicios sociales y una dependencia de la que podemos presumir en toda España. Estamos entre los puestos de privilegio de las clasificaciones de los sistemas sociales y, en especial, de la dependencia. Aquí está Alicia, consejera de Servicios Sociales hasta hace poco, e Isabel, la consejera actual. En la independencia hemos tenido la única comunidad autónoma sobresaliente. Queremos, por tanto, seguir potenciando para el futuro por caminos de teleasistencia avanzada y programas de la mano de las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones, porque consideramos fundamentales. Y, por supuesto, apostar por la educación, para que allí donde haya tres chavales habrá una escuela que nosotros garantizaremos y evitar los desplazamientos por nuestra extensa superficie. Fíjense, voy a dar un pequeño dato. Nuestra comunidad autónoma tiene 1.900 rutas de transporte que facilitan el transporte gratuito a todas aquellas personas que tienen que desplazarse, a todas aquellas chicas y chicos que tienen que desplazarse. Y aquí quiero entrar en lo que considero algo también importante, nuevos servicios en el mundo rural, el transporte, la vivienda, la transformación digital. La vivienda, tenemos que seguir trabajando en el transporte que cubra todo el territorio, que comunique a todos los municipios y también a todas las personas. Pero me quiero detener en la transformación digital. Hoy día, tan importante como estar comunicados por un tren digno, o tren de alta velocidad, o autovías, o una carretera digna, es fundamental la transformación digital de nuestra sociedad. Que las nuevas tecnologías, que el Internet de última generación llegue a todos los rincones y a todas las personas. Eso va a permitir esa competitividad de la que se hablaba, de la que se mencionaba en el título de esta humilde ponencia. Porque va a permitir, por un lado, que las empresas que ya existen puedan competir con todo el mundo. Puedan instalarse nuevas empresas. Se puedan crear empleos de más y mejor calidad. Empleos de última generación, desde el teletrabajo, en nuestras viviendas, en el mundo rural. Y también algo muy importante para que las familias puedan asentarse y puedan vivir en el mundo rural, el ocio. Hoy, sin nuevas tecnologías, sin que la televisión o el teléfono o el Internet pueda llegar a todos los rincones, es imposible que eso se pueda realizar. Por tanto, esa transformación digital es otra de las prioridades de nuestro Gobierno regional. En segundo lugar, quería hablar de las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que es algo especialmente importante y de impulso a la natalidad. Junto a las medidas de beneficios fiscales que ya se impulsaron y aprobaron en las Cortes de Castilla y León, la legislatura pasada y los programas de las tardes en el cole, programas de madrugadores, programa Crecemos, que son las guarderías en el mundo rural para niñas y niños de 0 a 3 años. Vamos a implantar subvenciones para poder ayudar al menos con 1.000 euros para las familias para que puedan pagar los gastos de guardería. Estamos hablando, por tanto, de un programa ambicioso para la conciliación y que permita a las familias encontrar un empleo a tiempo completo. En tercer lugar, también hay que mejorar la coordinación entre las administraciones locales. Las administraciones que están más pegadas en el territorio son las diputaciones provinciales y los ayuntamientos y tenemos que trabajar junto con ellos y hacer también de las políticas en el territorio algo importante porque tener una administración cercana es vital y fundamental para que puedan disponer de una ventanilla que reciba, que recoja, que sea capaz de canalizar los planteamientos, quejas y reclamaciones de los vecinos de cada uno de los municipios. En cuarto lugar, es fundamental una política tributaria acorde con las circunstancias. Y me estoy refiriendo a tener una fiscalidad inteligente, moderada, que tenga en cuenta el trato positivo al mundo rural y a los lugares con menor población. Estoy hablando, por tanto, de una fiscalidad favorable, más favorable para el mundo rural. En esa política fiscal inteligente y moderada hemos empezado con la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos. También, en función del crecimiento económico, queremos seguir bajando el impuesto de la renta de las personas físicas. Quiero llamar la atención, una vez que he llegado al impuesto de la renta de las personas físicas, quiero llamar su atención para decirles que siempre se habla de la comunidad autónoma que tiene el IRPF en el tramo autonómico más bajo de España, que es Madrid. Es verdad que poco se habla de quién está en el segundo lugar, que en este caso es Castilla y León, pero quiero llamar la atención para recordarlo, para que seamos conscientes. Y decir también que, de cara a esa fiscalidad rural más favorable, vamos a aplicar tipos reducidos, por un lado, en el impuesto de las transmisiones patrimoniales para aquellos que quieran comprar la vivienda en el mundo rural, su primera vivienda, lógicamente, y también tener un tratamiento más favorable para quienes quieren comprar tierras y elementos productivos en el mundo rural. Y, por supuesto, la adquisición de inmuebles que se conviertan, por un lado, en la sede social o en el centro de trabajo de empresas o negocios profesionales. En quinto lugar, y no por ello menos importante, el empleo. Donde falta el empleo, es imposible que se generen oportunidades y, por tanto, es muy difícil que vayan a instalarse allí personas o familias. El empleo estable, el empleo de calidad, fija la población y es la principal palanca de la vida de las personas. El empleo es fundamental para crecer, el empleo es fundamental para fortalecer la economía, es fundamental para los jóvenes, es fundamental para las mujeres, para reducir especialmente la brecha salarial. El empleo es muy importante para los colectivos con dificultades y, desde luego, no hay mejor política social que el empleo. Lo dijo Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos y nada sospechoso de no ser una persona que apuesta por las políticas progresistas. En suma, el empleo más y de mejor calidad es lo que necesitamos en nuestra comunidad autónoma. Y tengo que decir que en la última encuesta de Población Activa hemos conseguido recuperar un objetivo que se ha peleado en la última década, prácticamente. Recuperar el millón de ocupados en nuestra comunidad autónoma. Siempre hay esa tendencia a decir, bueno, el paro baja porque baja la población. Bueno, pues sube el empleo. Hay mayor número de personas que cotizan a la seguridad social y mayor número de personas que trabajan con respecto a hace diez años. Hemos subido de ese millón de ocupados. Pero tenemos ante nosotros dificultades e incertidumbres que están no llamando a nuestra puerta, que están metidos en nuestra casa, que lo vemos todos los días cuando ponemos la televisión, cuando escuchamos la radio, cuando vemos los periódicos o los digitales. En primer lugar, la inestabilidad política nacional. En segundo lugar, los incidentes que se están produciendo en Cataluña, el Brexit o la guerra comercial. Cuando hablaba antes, hablaba de la guerra comercial chinoamericana, pero parece que Estados Unidos se ha metido en guerras comerciales con todo el mundo, ahora con la Unión Europea. Estos son elementos de incertidumbre que generan dificultades, pero algo estaremos haciendo bien entre todos cuando hemos sido capaces, como decía antes, de conseguir ese reto de tener un millón de ocupados. Y lo primero que tengo que destacar es el diálogo social como seña de identidad de nuestra comunidad autónoma. Diálogo social, tal presidente de CECALES, Santiago Aparicio, que tiene que avanzar con más fuerza que nunca para seguir apostando en esa línea de estabilidad política y estabilidad económica. Aquí, decir que frente o junto a las políticas activas de empleo, estamos hablando de casi 100 millones de euros, lo que se moviliza en cada año, aquí el consejero de Empleo, Germán, pero también es fundamental generar un contexto favorable para las empresas, para las pymes y para los autónomos y ahí vamos a seguir insistiendo. Otra medida muy importante es el plan de crecimiento y consolidación para pymes. Vamos a destinar 200 millones de euros con el objetivo de crear 4.000 empleos en nuestra comunidad. En tercer lugar, desarrollar políticas de innovación y de internacionalización para que nuestras empresas ganen competitividad y puedan seguir abriendo mercados extranjeros. Y con el ánimo de que se instalen en nuestra comunidad autónoma nuevas empresas, inversores nacionales e internacionales, vamos a conseguir abaratar los precios de suelo industrial, una media de un 15% del suelo público de la Junta de Castilla y León y también queremos que haya más y mejor equipado suelo industrial en todos los ámbitos, en las grandes ciudades pero también en el mundo rural. Apostamos por la extensión de la tarifa plana para los autónomos como mínimo los 24 meses, extensión hasta los 24 meses o 30 en aquellos emprendedores de municipios de menos de 5.000 habitantes. Queremos apostar por que la industria agroalimentaria sea cada vez más dinámica. Tenemos una de las industrias agroalimentarias más importantes de España que más prestigio tienen no solo en nuestro país sino en la Unión Europea y tenemos que hacer una apuesta clara por el campo. Luego hablaré algo de ello. también apuesta por energías limpias apuesta por nuestros atractivos naturales y patrimoniales que hacen de nuestra comunidad autónoma una comunidad líder en turismo de interior en turismo rural. Todo ello por tanto lo hacemos con la mejor de las intenciones con la intención de seguir mejorando y hacer las cosas cada vez mejor porque el gobierno que dirijo tiene una vocación claramente transformadora y queremos un nuevo modelo productivo basado en la sociedad del conocimiento de la mano por un lado del sector industrial de la mano también de nuestras universidades potenciando como decía esa transformación digital que tiene que ser también estimulante para el comercio porque han cambiado los modos de compra de los consumidores y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y por tanto la principal fuerza motriz de ese nuevo modelo productivo tiene que ser el talento y tienen que ser nuestros jóvenes por tanto hay que apostar por la captación y el retorno del talento con programas como el que vamos a impulsar con las universidades para las prácticas de 400 egresados en empresas tractoras de la comunidad para mejorar su cualificación retener por tanto talento y que ganen competitividad las empresas o un programa en prácticas que hemos puesto en marcha que hace tan solo 10 días explicaba el propio consejero prácticas en Renault para 60 titulados universitarios en desempleo que podrán especializarse ampliar sus conocimientos en lo que es una empresa puntera a nivel mundial y que está ubicada y vinculada en nuestra comunidad autónoma amigas y amigos la junta de Castilla y León por tanto está trabajando a buen ritmo con decisión con rigor con diálogo en todos estos frentes con un gobierno serio con un gobierno también cercano con un gobierno estable y capaz de generar ese clima de confianza que se necesita en estos momentos de facilitar por un lado las cosas a quienes quieren crear empleo y de facilitar también de apoyar a nuestros sectores productivos y favorecer la economía con una política fiscal moderada pero para que todo esto funcione es necesario la estabilidad política y los recursos económicos en este sentido es necesario un nuevo modelo de financiación de financiación autonómica acorde con la situación real que debe tener en cuenta si la población pero debe tener en cuenta todas las variables de la población no solo el número debe tener en cuenta la dispersión el envejecimiento y por supuesto la superficie de cada una de las comunidades autónomas porque el objetivo de la financiación autonómica es desde luego la garantía de la calidad y de la equidad de los servicios públicos en todo el territorio y a todas las personas el sistema de financiación autonómico actual no sirve es malo es antiguo es insuficiente y además genera desequilibrios con su enfoque y mucho me temo que en el futuro ese enfoque también va a poner incertidumbres territoriales encima de la mesa porque como decía antes la financiación autonómica tiene que ir orientada a atender a las personas vivan donde vivan no tiene que ir orientada a atender los territorios a atender las comunidades autónomas tengo que recordar las palabras de presidente de la Junta de Galicia aquí que fue presentado por presidente de la Junta entonces Juan Vicente Herrera Alberto Núñez Feijo decía que el actual modelo de financiación autonómica era un traje a la medida para los políticos separatistas de determinadas comunidades autónomas en el gobierno de Zapatero la situación además se complica cuando el actual gobierno en funciones retiene cantidades a las comunidades autónomas sin dar explicaciones y además ese nuevo modelo de financiación autonómica va a ser una de las grandes batallas que tenemos que dar desde nuestra comunidad autónoma y desde luego queremos afrontarla con otras comunidades autónomas avanzar en la línea de la declaración institucional que varias comunidades autónomas firmaron en Zaragoza hace unos meses es fundamental lo firmó Castilla y León sí pero lo firmó también Galicia Asturias Castilla-La Mancha La Rioja y Aragón como digo el año pasado y exigía un consenso multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera reclamo pues para ese consenso para ese nuevo modelo de financiación ese consenso multilateral que es fundamental y además es desde luego uno de los elementos fundamentales para seguir progresando por la España constitucional y el sistema de las autonomías yo creo que si hay una comunidad autónoma que ha demostrado la eficacia la equidad a la hora de administrar los recursos públicos y a la hora de prestar los servicios públicos de calidad es Castilla y León hemos demostrado ese autonomismo útil solidario y leal útil porque lo he dicho a lo largo de mi intervención somos capaces de servir con utilidad a las personas que viven en nuestra comunidad autónoma solidario porque generamos cohesión territorial siendo conscientes que la crisis económica que hemos vivido en la última década ha generado dificultades y problemas y también decir que somos un autonomismo leal nosotros queremos lo mejor para nuestra comunidad autónoma para Castilla y León pero queremos lo mejor para Castilla y León para seguir creciendo y para seguir haciendo fuerte el proyecto común de nuestro país nuestra constitución la de 1978 la que hizo un cambio de una dictadura a una democracia de un estado profundamente centralizado e ineficaz estableció un fuerte vínculo entre el estado autonómico y el estado social al encargar precisamente a las comunidades autónomas la gestión de esos servicios públicos de ese estado social y sin embargo esta función ha sido últimamente intencionada a muchos para servir a sus intereses unos porque consideran el estado autonómico un marco ya insuficiente y siguen un camino de ruptura constitucional y de desolución de la nación española otros porque ven en esas disfunciones o carencias bueno pues quieren agrandarlo y abogar simplemente por su desaparición y volver al estado centralista sin demostrar que sea ni más eficaz ni sea políticamente más correcto y adecuado por tanto yo sigo abogando por la constitución del 78 y por el estado de las autonomías y como modelo de éxito precisamente podemos sentirnos orgullosos que Castilla y León es un ejemplo de ello precisamente para afrontar con mayor cercanía el reto demográfico ese reto estratégico que tenemos desde la Unión Europea hasta el más humilde y pequeño de nuestros municipios y que era al fin y a la postre el tema que nos traía aquí no me quiero extender más simplemente decirles que es un reto que tenemos que afrontar todos con medidas que lleguen a todas las personas que lleguen a todos los rincones y estando seguros de que es posible que nuestra tierra tiene mucho futuro y que ese futuro depende también de la capacidad de innovación y de adaptación que demostremos las personas que somos de Castilla y León y que queremos vivir en Castilla y León no siendo de esta tierra muchas gracias a todos